Buenos días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí se encuentra María Mercedes Morales Ella es analista de comunicación Claro y Webster Saldaña Que es coordinador de mercadeo y eventos De zona deportiva Pues ellos nos vienen a hablar sobre el fútbol De la Superliga Claro Pues que ya para aquellos niños Que están interesados o que les gusta el fútbol Pues pueden ya estar abiertas Las inscripciones pero ellos nos van a dar Más detalles sobre Pues en qué consiste y cuántos niños son los que Van a tener esa oportunidad de ser Parte pues de la Superliga Claro Buenos días Buenos días, súper contentos y emocionados Porque como ya mencionaba ya están Abiertas las inscripciones para este Grandioso evento de la Superliga Claro Donde participan niños de 9 A 12 años en dos categorías La primera categoría es de 9 Y 10 y la segunda de 11 Y 12 años, así que Desde ya les invitamos a que se inscriban En el sitio web www.superligaclaro.com Seleccionen Nicaragua E ingresen todos los datos del equipo O sea, de cada uno de los niños Son 10 niños por equipo Son 40 equipos por categoría Lo que va a ser una gran fiesta De 800 niños Participando en la Superliga Claro 2022 Comentanos un poco más sobre esta Superliga Claro Pues ya están las inscripciones ¿Cuándo va a iniciar? ¿Hasta cuándo finaliza esta inscripción? Para aquellos pues O el equipo que esté interesado En participar Bueno, tenemos hasta el 30 de septiembre Para inscribirnos Así que corran ya a inscribirse Y por supuesto Declaro Nicaragua muy contentos De estar promoviendo Y apoyando El talento nacional Y que más a estos niños ¿Verdad? Que son el futuro De nuestra nación De nuestra futura selección nacional Y por supuesto Arrancamos el próximo 8 de octubre En zona deportiva A propósito de Este evento Pues ustedes No es la primera vez Que la realiza Claro Así es Comentanos un poco Sobre la expectativa Que ustedes tienen Pues con esta Superliga Claro Así es, gracias ¿Verdad? Por el espacio Es la segunda edición Que está haciendo Claro Nicaragua Esta Superliga Y pues Un evento como esta Magnitud No podía estar Dejarse de hacer En una de las mejores Instalaciones deportivas De Nicaragua Como es zona deportiva Bien decía María Mercedes Las inscripciones Ya están abiertas Cerramos este 30 de septiembre Arrancamos el 8 de octubre Es completamente gratis Lo único que deben de hacer Es ingresar A la plataforma SuperligaClaro.com Ahí van a ingresar Todos los datos De los jugadores Datos del equipo Se les va a dar Uniformes a los niños Que es algo muy importante Los papás no van a tener Que hacer esa inversión En un uniforme Ya Claro Está asumiendo Todo lo que es El tema Del uniforme De los niños El short Y la camisa Hay premios Y muy buenos premios Para los ganadores Se van a premiar Primero, segundo y tercer lugar De cada una de las categorías Trofeos, medallas Y también hay unos Certificados de regalo Para que puedan hacer Sus compras En tiendas deportivas Es algo grande Son más de 800 niños Que van a estar jugando Por lo menos De aquí Hasta el 10 de diciembre Y es algo Nunca antes visto Bueno, solamente La primera vez Que lo hicieron Y esta sería La segunda edición Que se va a desarrollar Esta Superliga Claro Me imagino Que esperan Superar La primera edición Porque cada año Creo que tiene que salir Mejor así Definitivamente Creo Si no mal recuerdo La primera edición Fueron como 50 equipos Más o menos En estas son 80 equipos Los que vamos a estar Involucrando Entonces es algo Bastante grande Que solamente Claro Y zona deportiva Pues podemos desarrollar En Nicaragua Ahora Tal vez nos comentas Un poco más Con esto De las inscripciones Digamos Los equipos Que tal vez Participaron El año pasado Pueden o no Por la edad Bueno Tienen que El único requisito Es que tengan la edad Si los niños Ya no tienen Entre 9, 10, 11 Y 12 años Pues lamentablemente No pueden participar Pero si aquellos niños Que todavía tienen la edad Que juegan con sus familias Con sus primos Con sus amigos O pertenecen a ligas En los colegios O los que se juntan Con los vecinitos También a jugar Pueden participar Es muy importante Que sepan Que tiene que ser Un adulto responsable El que los inscriba En la plataforma Correcto Un adulto representante Que los inscriba En la plataforma Los 10 niños Las inscripciones No son individuales Tenemos que inscribir Al equipo O sea Los 10 niños Se tienen que inscribir Dentro de la plataforma Y como ya mencionábamos Pues está abierto Para todos los niños A nivel nacional Porque zona deportiva Tiene sede En distintos puntos Del país Como Managua Estelí León Y Chinandega Lo que abre Aún más La accesibilidad ¿Verdad? Este tipo de torneo Ahora Ya una vez iniciado ¿Cuáles van a ser los días? Pues que se van a Van a presenciar Estos juegos Entre los equipos Y digamos Si pueden contar También con la participación De los familiares Las barras El apoyo Que vayan a tener Claro que sí Claro que sí Esta es una fiesta También para todas Las familias Para todos los amigos Para que lleguen A apoyar a nuestros niños Hacerles barras En la primera edición Pues también Tuvimos la posibilidad Las familias llegaban Se reunían Hacerles barras A nuestros niños Los juegos Se van a realizar Todos los sábados De octubre Noviembre Y parte de diciembre Por supuesto En zona deportiva Bueno Tal vez Allá en Control Master Pues nos ponen Nos hacen el favor De presentarnos El video Pues sobre Pues la Superliga Digamos Del año pasado Como se llevó a cabo Y ustedes ¿Qué expectativas Tienen para este año? ¿Esperan superarlas? ¿Esperan que sea Mucho mejor? ¿Si hay novedades Con relación A la liga pasada? Vamos a superarlas todas Esto va a ser algo Recordemos que estamos En un año Donde la fiebre del fútbol Se vive casi día a día Entonces esto va a ser Algo nunca antes visto Este año Esperamos que Más niños se involucren Esperamos que Las familias nicaragüenses Apoyen a sus A sus futuros jugadores A sus futuras selecciones Que es lo que Claro está apostando En esta edición De la Superliga Claro Zona deportiva Tiene las puertas abiertas Como decíamos Anteriormente En cuatro departamentos León, Chinandega Estelí Y aquí en Managua Con dos zonas deportivas Donde vamos a recibir A todos estos niños 800 niños jugando Disputándose Ese gran título Por saber Quien es el nuevo Campeón De esta Superliga Claro Ahora digamos Los equipos Deben ser uno Por cada departamento O no importa No hay límite No hay límite Recordemos que son 40 equipos por categoría Los primeros 40 Que se inscriban Y completen La documentación física En la zona deportiva Que son partidas De nacimiento De cada uno De los niños El formato De autorización De los padres De familia Porque es importante Que el padre Autorice al niño En este caso Al profesor Que va a estar a cargo Que el niño Puede jugar Y la fotografía Tamaño carnet Que es lo único Que tienen que completar En físico Pues de documentos Ahora en el caso Digamos Cuando ya Se ve por iniciar Por apertura El padre de familia Tal vez No pudo llegar A presenciar Pues el encuentro Que tuvo su hijo ¿Hay algún método Para seguir A través de las redes sociales O la misma población Para saber Cómo se va desarrollando Esa liga Claro que sí Por supuesto Bueno La liga Se va a desarrollar Por fases Van a haber fases De grupo Octavos de final Cuartos de final Una semifinal Y por supuesto La gran final Donde conoceremos Al campeón nacional De esta superliga Claro Y por supuesto Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Ahí vamos a estar Posteando Todita la información De cómo vamos avanzando En este bonito proceso De la superliga Claro Ya estamos Prácticamente listos Wester Solo falta Que ustedes Se inscriban Que inscriban A su equipo En el sitio web Superligaclaro.com Seleccionen Nicaragua E ingresen Todos los detitos Que ahí les solicitamos Ahora Digamos El año pasado Pues cómo Se desarrollaron Estos juegos Fue la misma Modalidad La misma Que se va a implementar Este año Si es la misma Modalidad Es la misma Modalidad Pero obviamente Ahora lo estamos haciendo Un poco más grande Después de esa primera Experiencia que tuvimos Y aún más En un año mundialista Donde el fútbol Donde todos estamos Pendientes ¿Verdad? Del fútbol Y el fútbol Mueve pasiones Mueve corazones Y por supuesto Apoyar a todos Nuestros niños En la superliga Claro ¿Quiénes fueron los campeones El año pasado? Bueno El año pasado Fue un equipo De acá de Managua Y un equipo de Navarote Que nos acompañaron De hecho En la conferencia De prensa Donde hicimos El lanzamiento Oficial De estas Incripciones Ellos nos acompañaron Estuvieron dando El balonazo Inicial De esta superliga Claro Son unos niños Súper talentosos Y por supuesto Todos los niños De los departamentos Que nos están viendo Sus padres de familia Que se animen A inscribirlos Ahora Para las barras De estos equipos ¿Va a haber algún costo? ¿Cómo va a ser Esa modalidad Para poder ir a presenciar Estos partidos? Como dije anteriormente Zona deportiva Tiene las puertas abiertas Aquí puede entrar Cualquier persona Es importante El apoyo Que le podamos dar A todos nuestros niños Entonces La invitación Es abierta A que primeramente Se inscriban En la plataforma SuperligaClaro.com Y posteriormente A partir del 8 de octubre Que cuando vamos a dar El banderillazo inicial De esta superliga Claro Acompañen Sábado a sábado A cada uno de estos niños Para hacerle la mejor barra Siempre es importante El apoyo del padre de familia En el desarrollo de los niños Y por eso Claro Y zona deportiva Estamos desarrollando Esta superligaClaro Bueno El llamado Que ustedes también Le hacen a los televidentes Recordarles Cómo Pues inscribirse Los equipos Para ser parte De esta liga ¿Qué sitio web Pueden hacerlo Si solo a través de la web Se hace la inscripción O hay otras modalidades Donde lo pueden hacer Únicamente Hemos habilitado El sitio web SuperligaClaro.com Seleccionan Nicaragua E ingresan todos los datos Y después Presentar en físico Los datos La partida de nacimiento La autorización firmada Por los padres de familia Y las fotitos Tamaño carnet Y ahí Estamos listos Para dar inicio A la superligaClaro Recuerden que Les vamos a estar Entregando uniformes Su choro y su camisa A cada uno de los jugadores De este Grandioso evento deportivo Así que La invitación está hecha Para que se inscriban Y recuerden que también Si necesitan alguna información Nos pueden visitar A través de las redes sociales Nos encuentran como Claro Nicaragua O bien a la zona deportiva Ahora Ustedes han visto En Nicaragua De que los niños Pues Les gusta el fútbol Han visto que ha ido creciendo Hay ese amor Por ese deporte Sí Definitivamente El fútbol sale En este caso Está tomando mucho auge En Nicaragua Lo vemos diario Nosotros como zona deportiva Tenemos academia Y eso se ve constante El padre de familia Involucra al niño Porque recordemos Que también La educación También se da Por medio del deporte Entonces El fútbol Va tomando un auge Cada vez más grande En Nicaragua Y es por eso que Claro Y zona deportiva Nosotros siempre estamos Apoyando El deporte en la niñez El deporte en la juventud Y en esta ocasión En este año 2022 Nuevamente La segunda edición De la Superliga Claro Que Ya Estamos listos Para arrancarla El año pasado ¿Cuántos niños fueron? ¿Cuántos equipos Decías? Fueron Si no mal recuerdo Unos 20 equipos Por cada categoría Entonces Fue un evento Muy bonito La verdad Los niños Lo disfrutaron un montón Las familias También lo disfrutaron Un montón Se involucraban Cada fin de semana En asistir En apoyar a sus hijos Entonces Este año Yo sé que va a ser Igual Y muchísimo mejor Toda esa fiesta deportiva Y la invitación Está hecha Recuerden que también Pueden participar Los niños de los departamentos Zona deportiva Tiene sedes En Estelí León Chinandega Y por supuesto Acá en Managua Entonces Eso nos abre muchísimo Más la posibilidad Y la accesibilidad Para todos los niños De departamentos Para que todos los niños De los departamentos También participen Así que solo falta usted Inscríbase En la Superliga Claro Punto com En el sitio web Superliga Claro Punto com Selecciona en Nicaragua Y ahí llenan Todos los datos La Superliga Claro Es un evento Que se realiza A nivel regional Nació en Guatemala En el 2013 Con esa iniciativa Y con ese amor Para impulsar A nuestros pequeños A ese semillero A esa futura selección Nacional A esos futuros miembros De los diferentes clubes Que existen En Nicaragua Y que mejor apoyarlos La verdad El deporte Inculca disciplina Inculca trabajo en equipo La solidaridad Y muchos otros valores Que les tenemos que inculcar A nuestros niños Desde pequeños Así que La invitación está hecha Este es un grandioso evento De la mano De zona deportiva Y por supuesto Claro Nicaragua Siempre ha venido apoyando El deporte nacional Apoyando a nuestros niños En diferentes proyectos En diferentes etapas Y en el deporte Por supuesto Que ahí estamos Claro que sí Y hablando de departamentos Los partidos Como en Hacer Sol En Managua O en departamentos También Primero tenemos que ver Qué cantidad de equipos Se inscriben en los departamentos Para poder tomar la decisión Como decía María Mercedes De que ellos puedan jugar En Chinandega Puedan jugar en la zona deportiva De León Puedan jugar en la zona deportiva De Linda Vista Y por supuesto Aquí en Managua En la zona deportiva De Galería Y Linda Vista Y Esteli Perdón también Entonces Tenemos que ver primero Que se inscriban Así que si ustedes Nos están viendo En los departamentos De Chinandega León Y Esteli Corran Ahorita mismo Ingresen a la plataforma SuperligaClaro.com Llenen todos los datos Que les piden ahí Y de esa manera Ya nos van a comenzar A aparecer En la base de datos De nosotros Para poder comenzar A organizar Los partidos Y el calendario En cada una de las zonas deportivas Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por esa importante invitación Nosotras Y nos vamos nuevamente A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Visita Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni